Youtuberos, acá tenemos un ventilador de un procesador y también tenemos un ventilador de un ordenador de mesa y ahora vamos a aprender como se hace para lubricar los ventiladores de un ordenador levantamos la etiqueta de los ventiladores y también retiramos un tapón de goma si es que lo trae y así dejamos al descubierto el eje del rotor del ventilador el lubricante que vamos a usar es aceite de máquina de coser con un gotero ponemos sobre el eje del rotor menos de una gota de aceite que es lo suficiente para la lubricación después solo tapamos y sellamos los ventiladores y ahora sí van a correr con más suavidad y a más velocidad así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para que una regla metálica no resbale y este link para aprender cómo arreglar la rosca mala de una cámara que se pone al trípode y este link para aprender cómo se hace para afilar un cuchillo con nuestro taladro usando una lija redonda y este link para aprender cómo se hace para desoldar componentes electrónicos y este link para el video en la описании la visión y